Vamos a hacer que usted lo habrá comido también, porque tradición italiana, pasta, fagioli, pasta y poroto. He traducido al español una pasta increíble, tiene como una mitad pasta y consistencia de sopa, pero es riquísima. Vamos a utilizar porotos a alubias, pero antes de agarrar los porotos a alubias... A ver, porque los porotos sin lavarse la mano. Tenemos que lavar o la mano, ¿no? Vamos a lavarse la mano. Y hoy tenemos un montón de cumpleaños que vamos a vivir. ¿Qué cumpleaños? Lo vamos a decir de entrada, porque si no, viste, es el cumpleaños de Blas, el hijo de nuestra productora Mara. Un besito muy grande, Blas. Un besito muy grande para toda la familia. También el cumpleaños de la hija de Juan Braselio. ¡Luara! Y de Paulina, la barriga cumple cinco años, besito grande, Luara. Exactamente. Hermoso, grande toda la familia. Es el Día Internacional de la Familia justamente hoy. Hoy también. Es el cumpleaños del queridísimo Juan Carlos Mesa. Un astro, un genio, un inolvidable, una barbaridad. Y lo tenés ya querido, Juan Carlos, un beso muy grande. Estimado Juan Carlos, realmente espectacular. Un genio. ¡Capocónico! Y aparte, y me lo dejo para el final, es motivo de brindis todo el día, porque es el cumpleaños de Honoracio Guaraní. ¡Cállate, Juaní! Porque la vida misma es toda un canto, si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza. Hermoso, el cantor del pueblo, por favor. Que le atras, que le atras, que le atras, que significado. Y lo dijo durante toda la vida, 88 años. Lo siento muy grande. ¿Cantor del pueblo? ¿Por qué cantor del pueblo? Porque este hombre se metió en todos los lugares del cóndito de la Argentina, lo más chiquitito ese hombre lo recorrió. Así que, cantor del pueblo, feliz cumpleaños de nuestro guaraní. Una barbaridad, señor. Muy bien, muy bien. Hoy hay que festejar, Honoracio. Casi que es el único que ponen en el cocinero, ¿viste? No, tiene mucho más de... Horacio. Empiezo con su pasta de fagiole y yo me voy a lavar las manos, porque... ¿No va a lavar las manos? Y mirá la pasta de fagiole para un minuto de trito también, para acompañar con este fresquete. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Hoyita que se está calentando, le vamos a colocar un poquito de aceite de oliva, aceite común, lo que tengas en tu casa. Ahora, vamos a cocinar, cocinar cebolla, panceta y apio. Le vamos a colocar una ramita laurel ahí, directamente al aceite, para que vaya alargando todo su sabor. Cebolla, ¿cuánto de cebolla? Una cebollita cortada ahí, bien, bien, bien chiquitita, ¿eh? Una... Esto podríamos decir que tiene como el inicio de un guiso, de un... Exactamente, cala, puta. ¡Un... ¡Cola, Ivane! Si lo habrá comido, Nicola Ivane. Como le gusta la pasta de pachorrile. Es un potaje, técnicamente es una sopa ligada, Merced, al almidón. ¿Sabes lo contundente del tema? Que tiene doble almidón, el de la pasta y el de los pachorrile, el de los porotos. Exactamente. Entonces, de base, como dijo Cala, como cualquier guiso, cebolla cortada bien pequeña, una hoja de laurel, apio, una ramita de apio también cortada bien chiquita. ¿Le querés agregar zanahoria? Le agregar zanahoria. A mí me costaría bien, ¿eh? ¿Qué dijiste? Ajo. Ajo. Venga, una puntita ahí de ajo. No me quiero... Propastar. Propastar con el ajo porque le voy a agregar después a un preparado que vamos a hacer. Un poquito de ajito en aceite. Y para darle mucho más sabor le vamos a poner panceta ahumada. Muy bien. A ver, cada región tiene su receta. ¿Lo voy a comprar de Cala? Sí, panceta más para darle un gustito. No mucho, ¿eh? Unos 100 gramos de panceta para darle un gustito. ¿Tenés carne? Cubitos de carne le querés poner, un roast beef le podés poner. ¿Le querés poner una salchicha parrillera o un choricito? Se lo ponés, se lo agregás. En este caso, para darle un poquito más de sabor, Don Cala, le vamos a agregar un poquito de panceta ahumada. Pero para darle más sabor a este plato, sí señor, le vamos a agregar una excelente sal fina. Cocineros Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tu comida. Muy bien, gracias Dos Anclas. Un poquitito de sal fina para que vaya sudando la cebolla. No me quiero exceder con la sal, porque se animé. Hoy empezó de parramado y ahora se está midiendo en la receta. La verdad, no se quiere propastar, no se quiere exceder. Es el famoso equilibrio. El famoso equilibrio. ¿Rompe todo o se queda duro? No, el equilibrio es otra cosa. Entonces, cebollita, apio, panceta ahumada, una hoja de laurel, un poquito de ajo picado, un poco de sal fina de Don Cala. ¿Y sabes lo que le vamos a poner? Para que vea que no soy equilibrio. Mire lo que traje. Me encanta. Bueno. Un ají bien picante. Lo que vamos a hacer es agarrar una tijerita y le vamos a cortar para que se vea los pedacitos del ají. Ah, el peperonchino roso. Un peperonchino roso con la semillita y todo, para que le quede bien picante. Este es el de la parolacha, ¿no? El de la mala palabra. El de la pap. El de la pap. Cortamos con tijerita para que se vea bien y que lo retire cuando lo vayas a comer, ¿eh? Dos o tres pedacitos de este ají que es recontra picante para que le dé un poquito de picante. Me gusta, señor, me gusta. ¿Con qué vamos a terminar este comienzo, Don Calabrese? ¿Se está dorando bien la cebollita junto con la panceta? Sí. Dos tomates peritas que previamente lo pasamos por agua hirviendo, le sacamos la piel. Apenas lo pasás por agua hirviendo, le sacás la piel y lo procesamos. 100 gramos de tomate, de salsa de tomate. En este caso hacemos un tomate natural. Me parece muy bien. Venga, ahí está. No mucho tomate, no tiene que abundar el tomate en la preparación. Dos o tres tomates peritas van perfectos, los pasás por agua hirviendo, le retirás la piel y que se vaya cocinando ahí la salsita de tomate junto con los demás ingredientes. Fenómeno, Don Marquitos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Lo noto serio? ¿Todo en orden? Fenómeno. Me parece muy bien. Gracias. Ahí está, bajamos. Sonrisa divina. Qué lindo. ¿Cómo está esta preparación? ¿La hicimos esta mañana? Es riquísimo. Muy rica. ¿Vamos a desgraciar, Marquitos? Con el club de pan. ¿Sigue teniendo el club de pan? Por ahora, me parece bien. Por ahora, me parece bien. Estaba viviendo en tu casa con tu señor. Me parece muy bien, hay que decirlo, hay que aclararlo. El señor es así, es bonito. Es enamorado. Es una tormenta de pacha. Y un gran tipo. Porque sos Marquitos. Un gran tipo. No sean malos con Marquitos. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero, no, pero acá es importante que está enamorado. Sí, sí, sí. Y la dueña. Externamente enamorado. Seguimos. ¿Qué más le pusiste? A ver. Llegamos, abuela Mara, llegamos, yo me meto los porotos. ¿Qué porotos vamos a utilizar? ¿Qué porotos? De la audiencia que nos está mirando. ¿Qué porotos? Porotos alubias. Yo tengo acá, mirá. Estos también. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde los compro? Los podés comprar en el supermercado, lo venden en bolsita, en dietéticas también, que vienen sueltos. En el supermercado, dietéticas, tranquilamente. En el almacén de la esquina. En el almacén de la esquina, exactamente. ¿Querés usar garbanzo? ¿Tenés garbanzo? ¿Querés preemplazar? Tranquilamente. ¿Son porotos comunes? Claro, son porotos comunes. Exacto. Porotos comunes. Podés usar garbanzo. Ya se va de la receta tradicional. Ya se va de la receta tradicional. Ya no es un pasta faioli. No, vamos con la tradicional. Un pasta de chechi. Claro, pasta de chechi. Que es algo similar que se hace con garbanzo. Que lo vamos a hacer también. Seguramente. Un pasta de chechi. Un pasta que lleva choricito. Lleva otro tipo de dientes. ¿Cómo se dice? Manito de cerdo. ¿Viste con la que se usa para el locro? Esa. Manito de cerdo. Es una contundencia, mamá. Tenemos que utilizar todo eso, ¿no? Y, viste, hacía mucho frío en Italia en esa época, ¿eh? Preparaciones bien, bien populares, señor. Absolutamente populares. Exacto. Entonces utilizamos, en este caso, poroto de alubia. ¿Cuánto de poroto de alubia? 400 gramos. ¿Qué tenés que hacer con los porotos? Lo tenés que hidratar toda una noche en agua. Cubrís con agua los porotos a la heladera para que se vayan hidratando. La buena mala tiene poroto porque cuando escolasea con las cartas, ¿viste? Cuenta con los porotos. Cuenta con los porotitos. Sí, tengo. Es verdad. Juan, 400 gramos en seco. En seco. Muy buen dato el de Ximena. 400 gramos de poroto en seco. Le agregás agua, lo hidratás toda una noche, ¿sí? Después, retirás esta agua y lo cocinás con un buen caldo. Caldo de verdura, caldo de carne, esos a gusto y teacheres. ¿Y cuánto lo cocinás? Aproximadamente una hora diez, una hora veinte, hasta que los porotos estén tiernos. Exacto. Importante para esta receta, cocinarlo en un rico caldo. En un rico caldo de verdura, en un rico caldo de carne, para que le dé sabor a los porotos. ¿Qué vas a hacer una vez que los cocinaste una hora, una hora diez y que estén bien tiernitos, calabrese? Ajá. Vas a separar 200 gramos de poroto ahí, en un bol, y 200 gramos de poroto que le vamos a agregar un poquito de caldo de carne y lo vamos a procesar. El mismo caldo de cocción, por ejemplo. Exacto. Utilizás el mismo caldo de cocción, la mitad lo separamos entero y la otra mitad lo vamos a procesar. Pero este aquí, esto es muy importante porque le va a dar la consistencia cremosa a la preparación. Entonces, a estos porotos, con un poquito de caldo, le vamos a agregar una puntita ahí. Ahí tenés el ajo. Claro. De ajito, le vamos a agregar un poquito de una peluquita de albahaca. Qué lindo, unos bigotes de albahaca. Unos bigotes de albahaca y a procesar, cala. Perfecto. Sí, sí. Ahí está. Pasta falloni para todos. Ese plato lo hacía mi abuela, después lo hace mi mamá, seguido. Es riquísimo cuando viene el invierno. Es una muy buena preparación porque como dijo Cala, potaje, potaje. Pasta, garbanzo, en este caso poroto, queda espectacular. Estoy viendo con los garbanzos, porque me encantan los garbanzos. Y bueno, la próxima le digo, hagamos la otra receta, la del pasta de cheque. Pasta de cheque, exactamente. Que realmente también es una comida muy contundente. Eso. Entonces, procesamos, calabrese la mitad de los porotos alubias con un poquito de caldo de carne, un poquito de ajito, albahaca. Y lo que hacemos arriba de la salsita... Póngame. Ah, sí, póngale. Lo que se me sale. Es como que la rebota, viste, la expulsa, la expulsa. No tendría que usar más cucaracha. No, habría que enganchártela con una grapa. Habría que ponerte un remache. Un remache. No, ahí le ponen una cinta echado. Claro. No, pero ya lo probaron, le pusieron cinta, le pusieron tela así, para decir una momia. Que se la costan. Ustedes son mi guía. Claro. Ustedes son mi guía. Un remache muy bien. Un colado de ustedes todos, ¿no? Claro. Todo el equipo de Cotinota, que entiendo. Mirá, te queda, ¿ves? Una pastita, pastita. Una papilla. Una papilla. Esto le va a dar una muy buena consistencia. Entonces, todo adentro, calab. La mitad de los porotos, en este caso porotos alubias, procesados con un poquito de albahaca, un poquito de ajo, adentro, adentro a los porotos. Venga. Ah, fenómeno. Digamos y repitamos la base de ese potaje. ¿Cómo arrancó? ¿Cuántas cucharadas de aceite de oliva le puso? Una o dos cucharadas de aceite de oliva o aceite común. Una cebolla cortada bien pequeña. Una ramita de apio también cortada pequeña. ¿Querés agregarle unos juguitos de zanahoria? Se lo agregás, en este caso no se lo agregamos. Una hoja de laurel. Los condimentos que a vos más se gusten. Receta en el aire. Muchas gracias, señor director. Le agregamos una hoja de laurel. Luego le agregamos panceta ahumada. Que si no tenés panceta ahumada, es para darle un gustito también. Exacto. Le agregás unos juguitos de carne de rovillo. Si tenés en tu casa, le ayuda más tipo guiso, salchilla parrillera o chorizo común. O chorizo colorado también. Esto se a gusto y te a chere. Después le agregás dos o tres tomates previamente pasados por agua hirviendo. Le sacás la piel. Lo procesás. Tomate. La salsa es tomate natural. Condimentás con sal, con pimienta. En este caso le pusimos unas puntitas de peperón chino con su simillita para que le dé un picantón. Y con respecto a los porotos, usted partía de 400 gramos de porotos en seco. En seco. Partís de 400 gramos de porotos en seco. Lo hidratás toda una noche con agua. Lo ponés en la heladera. Luego, al otro día, le retirás el agua y lo ponés a hervir con un buen caldo de carne. Caldo de carne, caldo de verdura. Lo hervís aproximadamente una hora, una hora diez. Hasta que estén bien tiernitos y separás 200 gramos de porotos entero y otros 200 gramos que los procesás con el mismo caldo. Le agregás un poquito de ajo, un poquito de albahaca y los procesás y los incluís en el potasio. Perfecto, perfecto. Me imagino perfectamente los pedacitos de canchicha parrillera entre esto. Ya muy bien. Me parece que cuando lo haga en casa lo voy a poner. Por eso, admite cualquier tipo de ingrediente. Sí, y admite un mate urgente. Sí, y admite un mate con esta yerba que es riquísima que se llama la cumbrecita y que a diferencia de otras yerbas que usan saborizantes artificiales, la cumbrecita usa hierbas naturales, usa menta, peperina, poli, cedrones, buenísima y se siente ese gustito distinto y natural. Yerba la cumbrecita con verdaderas hierbas naturales, simplemente distintas. A ver quién es el afortunado que le toca el mate. No, primero el maestro que estuvo muy locuaz en la descripción de su receta. Un matecito. Ya la terminamos. Un Juan Alberto. Ahí está. Un Juan Alberto Mateo. Un Juan Alberto Mateo. ¡Claro! ¡Juan Alberto! Muy bien. La gente va llegando al baile. Y va con todos sus amigos, ¿no? Claro. Juan Alberto, con todos sus amigos. Por el Puma. Por el Puma. No es que tiene millones de amigos. No, ese es... No, ese es Roberto Carlos. No, ese es Roberto Carlos. Ese es Roberto Carlos. Bueno. Le llevo mate a Ana, ¿eh? Por favor. Le llevo mate a Ana de mate. Se sigue cocinando. Ahora le agregamos, ¿te acordás? Los 200 gramos de poroto que nos habían quedado. Sí. Adentro. Ahí va los pacholis. Adentro los porotos, los alubias. ¿Qué tengo acá, Cali? Con esto vamos terminando la receta. Sí. Es esta la receta. Ajá. Súper simple. No nos vamos a complicar. Pasta. Pasta de los vedaditos soperos. Los vedaditos, qué lindos vedaditos. Los que los cocinamos, le dimos una blanqueadita porque se van a terminar de cocinar ahora acá. Tienen 10 minutos de cocción, a los 7, 8 minutos de retirar y que se terminen de cocinar en el preparado. En el potaje. Vedaditos, coditos, mostacholes chiquititos, moñitos. Utilizá los vedoques, soperos, lo que más te guste. Adentro. ¿Cuánto? No, pero que cero. Aproximadamente 200 gramos. Adentro, venga, 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 venga. Para que se termine de cocinar ahí en el potaje. Exacto, Cali. Es más rico que sea. Esto lo llevo porque estamos medio, por el tiempito, medio apurados, pero vos tranquilamente podés colocar la pasta cruda que se termine de cocinar. Claro. Que se termine de cocinar acá. En este caso le pondré un poco más de caldo, ¿no? Mirá. Para que se cocine ahí adentro. Está un poco seco. Entonces, yo me reservé un poquito de caldo de carne, que tengo acá caliente, tal, y vamos a hidratar un poquito para que se quede... Ahora te voy a mostrar bien la consistencia que le tiene que quedar. Mirá. Mezclamos ahí y esta es la consistencia que le tiene que quedar. Siempre reservate con un poquito de caldo y esta es la consistencia que le tiene que quedar. Ahora lo vamos a emplatar, mirá. Plato de pasta. Rico, me gusta. ¿Esto se sirve con quesito, ponele, Juan, y con queso rallado? Mi familia no lo sirvía con queso rallado, pero sí, yo tengo quesito rallado y le vamos a poner un poquito. Que a veces por ahí le ponían queso por carencia del mismo, ¿no? Exactamente. Bien, bien, de remo, ¿no? Sal cual. Tocala. Lo voy a probar, a ver cómo está, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Está deliciosa. Le falta un poquito más de sal. Ahí estamos. Un poquito de pimienta negra. Acá la me quiere pasar. Sí, como no, con mucho gusto. Venga, venga, venga. Ahí va. Un poco de pimienta negra. Buena forma de incluir legumbres. Viste que siempre decimos que hay que comer dos o tres veces por semana y no te ocurre dónde, acá. Exactamente, Ximena. Entonces, ahí, vamos a emplatar. Lindo platito de pasta que tengo por acá. Esta es la consistencia que a mí me gusta. ¿Por qué emplata torcido con una mano allá y de cosas así? ¡Qué asurdo! Porque todo lo hace al revés. ¡Qué asurdo! Es una gran pregunta, Cala, ¿eh? ¿Por qué hago todo al revés? ¿Por qué hace cómodo? Totalmente, caneta. Mirá, ahí está. ¡Qué rico! Esta es la consistencia que tiene que quedar, que me gusta este plato. ¿Qué tengo acá? Perejil y albahaca. Vamos a mezclar un poquito de perejil picado y albahaca picada. Le metemos un rulito ahí en el medio. Un poquito de aceite de oliva. ¡Uy, el toque de aceite de oliva! ¡Qué bueno! Un poquito de aceite de oliva. ¿Las chicas querían queso? ¡Qué rico! Le ponemos un poquito de quesito rallado ahí arriba. Perfecto. Unas rodajas de campo que tenía por acá. De pan de campo. De pan de campo. Grande, Marquito. Ah, pan de campo. Unas rodajas de pan de campo. De pan de campo, sí. De pan de... Ahí está. Mirá, querido. Mirá qué buena preparación. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Pasta fallole. Una receta bien popular italiana que se hace mucho en Argentina. La hacía mi abuela, la hace mi mamá. Y yo la hago para todos ustedes. Muy bien, querido. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!